¡Fuerte el aplauso! ¡Venga! ¡Fuerte el aplauso! 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 La naturaleza, a lo que no se dobló, jamás siempre fue derecha. Por fin, como la piscina, de donde su hijo estaba, aprendido a mundo el día que empezaba y me llamaba. La naturaleza, a lo que no se dobló, jamás siempre fue derecha. La naturaleza, a lo que no se dobló, jamás siempre fue derecha. La naturaleza, a lo que no se dobló, jamás siempre fue derecha. La naturaleza, a lo que no se dobló, jamás siempre fue derecha. Gracias, buenas noches, buenas noches, bienvenidos todos.